Música 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 Ya llegamos, ya llegamos, estamos aquí con Soundtrack Media Estás sacando las fotos Bienvenido a lo que es el Turbo Calle All Star Nada, hoy estamos con la gente de JVT Representando lo que es Soundtrack Media Pueden ver más del evento Estamos con los pases de prueba, los pases de cualificación En la categoría Bracket y hoy vamos para la categoría Turbo Calle, así que nada Esto es para el discurso de todo Ahora va Carlitos Destroyer Está empezando esto, ahora sí que sí 4-0-0, Carlitos Destroyer Está gozando, primer pase Primer pase para el Carlitos Destroyer Recordando que este es su último evento Ya que se retira Uno de los pilares de la Turbo Calle En su primer pase, 4-0-0 está más que bien En preparatoria para lo que es el evento Y cogiendo data Porque ahora va a bajar más Exacto, estamos cogiendo data Están viendo más o menos como están las condiciones de la pista Para poder ajustar y apretar esa perilla Covid, Covid ¡Ea diablo! ¡Ea diablo! ¡Ea diablo! Ru hull Toma el auto Ron 救ido Se hace que no ven Vamos en la Ronda Fase de prueba categoría Turbo Calle Empezó la turla calle, empezó la turla calle Como allá Pasó su mercedina, su mercedina 409 409 509 Estamos en el bracket Estamos en braquet Está el niño travieso No falle un pase Para parar el Poco Este 4G63 Turbo obviamente Es un turbo caído Acción 3 segundos, unos 60 en los 60 pies Dime tú que tú sabes más de esto Bueno dímelo, nada Acabamos de ver el primer pase del Poco En la tarde de hoy del Turbo Calle All Style Este... Nada, él es el Turbo Calle más rápido de Puerto Rico Baja la tocada de Ricky Turbo Tech Actualmente él corre 3.87 Ahora mismo se tiró un pase de 3.9 Y está ready para el evento Así que vamos a estar pendiente a él 3.9 se tiró? Se tiró un tiempo de 3.9 Y nada, si quieren ver el video Pase por la página de Soundtrack Media Pueden conseguirlo en Facebook Y en YouTube Donde va a estar el Video Mix bajo cámara Perfecto Ahora la otra de los que leen dos En el Delivery Este es uno de mis favoritos también personal Y ya Esto nunca es bueno Ahora aquí disfruta todo el mundo Esto es un nene, esto es un nene En el coquetito, paleta y ya Violeto, violeto El nene, el nene Racing Programado por Marshall Creo que algo le pasó porque no suena lindo Así que 3,4,1 Viene New Jeremy mí ahora carril izquierdo me encanta el carrito no sé pero está violento violento por si acaso esta es la última ronda de cualificación turbocalle a lo que está pasando tanto rompiendo ahí tenemos el cardán se puede echar está difícil esto pero esta parte del deporte en uno rompe arregla y vuelve a disfrutar el licenciado el licenciado 4-0-3 tron que pase dios esto se quiere caer 382 el récord del poco le duró solamente como tres semanas nada más felicitaciones al tinder no nada que viene con el chofer original que yo un pilotito loco así que nada se aprendió la categoría en puerto rico está trabajando con el corazón de un ser y hay que respetar los rangos aquí está y aquí está y y para abajo, pero si está viendo más Jace TV, se habrá enterado que nuestro amigo Carlito, conocido como Carlito el Distroye, anusió que en este evento es sujetivo, quisiéramos que no, pero al momento, esas son las últimas palabras de Carlito, y ya que hemos hecho una amistad tan linda con él, su familia y su equipo, no queríamos perder esta oportunidad para hacer un reconocimiento, este hombre es prácticamente una leyenda viviente de lo que es el Turbo Calle y el Sandrack, así que, nada, la placa, la placa lee así, otorgado a Carlos Rivera Vega, te reconocemos por tu gran aportación y trayectoria, habla, pero extraordinaria el deporte del Sandrack, celebramos tu esfuerzo y compromiso con el deporte que te apasiona, el equipo de Match Race TV y Puerto Rico on the Track, te desea mucho éxito en tu nueva meta, dado hoy, 19 de octubre de 2004, un gran aplauso para este caballero, de verdad, pero Carlito, te gustaría que le dices algunas palabras, bueno, no te puedo decirle, este, agradecido con Dios, a todos los que me han estado conmigo, que yo saben quiénes son, agradecido con mis fanáticos, de una forma u otra, aquí en Puerto Rico, juega de Puerto Rico, siempre me dan el apoyo y honestamente, no es, no quiero que la gente diga, no, este se va a cantar y no va a hacer nada más, no, o sea, simplemente que yo creo que el gran paso ya está en esta categoría, pues, ya yo entiendo que ya hemos hecho lo que me debería hacer aquí, no hice 382, felicidades, de verdad, es merecido, este, bueno, no soy el más rápido, bueno, en otra faceta, yo entiendo que sí deje mi huella, no entiendo, este, nada, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo que siempre me dieron, a los pedo, pedo Jiménez, este viejo que está por aquí detrás, de verdad, a Chubito, a Elía, a todo, todo mi equipo, de verdad, os quiero, gracias, sin ellos, no, no, si te la cálido de intro, oye, todo, todo, mi esposa, mis hijas, de verdad, agradecido, de verdad, nos vemos, nos vemos en otra cosa por ahí, y no voy a dejar de venir a la pista, honestamente, me vegan por ahí, me vegan, quizás no como, no como Cali, estoy en el Suzuki por ahí, pero sí, ayer, esto es como llueve la sangre, nada, este, agradecido, no me engañes, no me engañes, gracias, gracias, he agradecido contigo, una pena no conocerte antes, de verdad, no es una pena, y nada, yo soy, yo soy, le pido a los que están siguiendo este deporte, a los que están ahora, que sigan el ejemplo, el problema de no tener el mejor Jiménez, más rápido, es, tener el ejemplo de, pero, este es Cali, y para siempre, el retiro está en veremos, bueno, pues si el retiro está en veremos, me tengo algo de una placa, te digo, te indica la factura ahorita, ¿sabes? Bueno, mi gente, un gran aplauso para el Padrito Distribuyen, nos movimos de lado, nos movimos de lado, porque el fogo no me tenía ciego, y no se veía bien, vamos a ver si de acá se ve mejor, hasta el Pama del carril derecho, hasta el Pama del carril derecho, la primera ronda, la primera ronda del macho, la primera ronda del macho, agarrando el macho, Hay como 300.000 personas aquí, vamos a suponer que están 16 No van a ganar de tirar la carrera, vamos a ver Están diciendo que se vinieron a coger y vinieron a llorar ¿Qué pasó? No sé porque aparentemente, no sé si es que con las reglas de lo que es el dragueo en arena Se supone que tú tengas un tiempo estimado para tu entrada a la luz El Jeep de Ricky Turbo pues se tardó No sabemos si es que el team de Carlitos Destroyer está alegando que ellos ganaron la carrera Por el tiempo que ellos tienen para entrar a la luz Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver ahorita qué es lo que dicen Si sabes, yo soy locutor y tengo que seguir instrucciones Estas son mis habichuelas, yo entiendo que aquí son más que conscientes y saben seguir instrucciones No queremos acidentes, qué lamentar No queremos acidentes, qué lamentar No queremos acidentes, qué lamentar Es todo lo que queremos Andaron a sacar a todo el mundo, voy a buscar el ID para que se maquillen sin media Andaron a sacar a todos los que no son media fuera de la baña porque hay un revolu aquí Están todos bien activos Estamos legal, tenemos ahora el ID en la mano por si acaso Si vienen a grabar en la Puerto Rico del Drag, siempre hagan la gestión Envíen el email para poder ser media Y Carlitos Destroyer, que es una historia Queda eliminado Ricky, Ricky Turbo en el poco Porque se terminó el tiempo establecido, que es un minuto Así que automáticamente Carlitos Destroyer pasa a la segunda ronda eliminatoria De lo que hay en el Turbo Bay All-Star Mira, ahí están los Ondas Ahí están los Ondas, ahí están los Ondas Tiene fuego, compió, compió el motor, compió el motor Ok, vamos! Vamos! Chicos o stayed 转cho Ve Miguel! Ah! Se volcó, se volcó, se volcó! Se Wanto un seco Corillo está empezando ahora la categoría Turbo Calle El Goofy se tiró el verdadero pase Dímelo cuánto hizo Nuevo récord para el Goofy de 406 Felicidad a la gente de Yamil Racing Video Que esa gente se ha enfadado por ese récord mi gente ¡Suscríbete al canal! Corillo por estas mismas situaciones Es que los dueños de las pistas, promotores Lo que pasó ahorita con el locutor No quieren a nadie cerca de la valla Que no sea media Corillo después de este accidente en verdad ya es tarde Casi no me queda batería, se me acabaron los powerbanks Creo que ya yo me voy Síganme en las redes Dale follow, dale subscribe a este video En Instagram estamos como Jvitek Facebook Jvitek también Yadiel, a Soundtrack Media Dime yo A la gente me pueden seguir en las redes sociales como Soundtrack Media En Youtube Para ver los videos concretos También me voy a seguir en Facebook como Soundtrack Media Recuerden gente Les dejé un reto a Jvitek Comenten ahí abajito si los quieren ver TX contra TX Esa es la que hay Ah, yo quiero que comenten esto Aguarde van Es el mismo año Los dos son 2005 K24 a 2 La única diferencia es Estándar Automático El H-Trony es verdad H-Trony Semi-automático Me puede joder que yo tengo el check engine prendido Y un sensor que me quita fuerza Pero Tiene miedito Tiene miedito Vamos a ver que pasa Ese cajón es de coger Es de chulear Mira lo bajito que eso está Mira lo alto que esto está Pero Está bien Ese tiene miedo Ese tiene miedo Vamos allá Soundtrack Media versus Jvitek Vale Seguidamos Corillo Escucha, escucha Una Dos Tres Se muere, se muere mi carro Corillo Anécdota Lo que acaban de ver Es producto de AI No estábamos cogiendo Eso fue producto de AI Pero por casualidad de la vida Se explotó una goma ¿Qué queda eso por decir? No hagan AI de que están cogiendo No lo hagan No, moraleja Si cogen Si cogen Cheguen que no tengan clavo Jajaja Corillo No puedo por el caravana Si Te llamo No lo hagan 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 Gracias por ver el video.